hola bienvenidos a este nuevo vídeo como dice el título es una reseña para el portal plug que no sé si los conocen o no si hay gente que lo conoce o no así que lo busqué lo baje y lo quise jugar para hacer un let's play en realidad al principio pero era más complicado lo normal así que fue como empezar a pausar y volver al mapa y toda la cuestión es mucho huevo así que lo jugué en completo y me di cuenta que es bien difícil hacer un let's play de este juego así que voy a hacer una reseña porque hay cosas interesantes hay cosas que fallan obviamente porque es un mod simplemente no tiene tanto presupuesto como portal 2 que ya es otra cosa y bueno les voy a contar pequeñas cosas de lo que vi de este juego que es memorable lo que faltó por ejemplo la historia es que este juego fue lanzado el 2008 por un grupo de que se llama domo estudio y que fue validado por vale me dijo si este juego está valido con nosotros porque sí fue lanzado 2008 eso quiere decir que fue lanzado antes de que valve diera como oficial que iba a salir portal 2 fue como interesante ver como igual logra conectarse esas dos historias y bueno como se ve ahí surge este personaje nuevo que no es Chell y que le hacen hacer pruebas y llega finalmente a conocer a glados obviamente y extrañamente le piden al personaje que ayude a activar a glados no sé que tiene que hacer un sujeto de pruebas con un científico pero bueno y pasan los tipos lo que obviamente puede pasar es que van a van a ver a glados se vuelve loca los mata a todos y si así así con ese super ataque que en el portal 1 no lo tiene y terminan pidiéndote ayuda de que oh si eras el único sobreviviente así que ayúdanos eso es como bueno si ok tendré que hacerlo y que esa parte ya es como bueno obviamente que tenía pasar y entonces la historia en sí no tiene mucho sentido lo interesante es cuando empiezas a conocer a estas personas a estos científicos que no los había visto nunca en tu vida y logras interactuar con ellos de forma básica y te piden la pistola y te la sacas y después te das cuenta que no tienen ni brazos ni piernas cuando empiezas a ver a estas personas que raramente hablan como robots todos hablan como robots y te confunde porque al principio los escuchas y piensas oh son robots pero no son científicos o son androides y te confunde así que esa es otra parte que quiero revisar la música y el audio y lo que es ambientación cuando ves a estas personas observándote desde las salas de habitación y estás en la cámara y los ves sentados en las mesas así como estresados apoyados en la silla y no sabes por qué están así te confunde es como son robots que están tristes bueno y la música la música ambienta mucho la música por ejemplo esta una de los del soundtrack que uno puede descargar de la página oficial que es muy muy similar a portal te da esa sensación de soledad de que algo algo misterioso sucede así puedes pillar habitaciones donde ratman estuvo por algún motivo por algún motivo ha vuelto loco ahí no sé por qué ah y obviamente tiene que estar nuestro querido G-Man metido ahí por alguna razón G-Man está ahí te deja aún más cagado en la cabeza pero eso es lo bonito del universo Valve bueno en lo que es jugabilidad voy a hablar de los puzzles el avance de los puzzles la historia cómo avanza y lo que hay dificultad puzzle y todo eso cómo se mezcla cómo funciona por ejemplo lo que es también la física la física de cómo se mueve el personaje que eso es lo encontré medio raro por ejemplo los saltos en este vídeo por ejemplo trato de explicar que saltando no se llega allá pero bueno y saltando agachado tampoco se llega pero si uno se tira así nomás agachado llega llega fácilmente entonces como que no 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 se entiende por qué funciona así en lo que es dificultad también creo que está un poco exagerada un poco forzada la dificultad en términos de resolver un puzzle en cómo moverse en la cámara por ejemplo aquí para pasar hacia hacia ese lado tienes que pasar por ese súper túnel de bucle a chutarla a esa pared y si pasas tienes que pasar las torretas y ahí puedes estar horas intentándolo y es estresante y si logras pasar ese lugar tienes otro par de torretas esperándote y entonces por lo menos esta cámara es estresante me la salté decidí saltarla porque no ya era mucho tuve muchas horas intentándolo chau lo otro también es que las torretas creo que están demasiado poderosas por decirlo de alguna manera por ejemplo aquí hay una parte donde un almacén random está protegido por muchas torretas y no tiene sentido porque hay torretas defendiendo un almacén que no debería ser visitado por gente por los sujetos de prueba porque eso lo dicen te dicen oh ¿por qué no? y entonces y más encima hay una torreta esperándote enfrente no tiene sentido te confunde y bueno y lo nuevo lo nuevo lo nuevo que implementaron fueron estas pantallas de energía super poderosa que ya le dan un nuevo toque al juego un nuevo toque de dificultad de jugabilidad que en realidad no fue totalmente potenciado pero no le sacaron el jugo a esto le faltó porque en realidad es muy corto el juego y se pierde se pierde lo que es la jugabilidad es muy no 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 se hace eso ah y lo otro el elemento que más me gustó más innovador pero que más se perdió fue este un ambiente super gravitatorio direccional que lo encontré a la raja pero está super poco utilizado solamente en dos cámaras y los de los paneles solares son como tres cuatro y entonces como que dejaron por por lo menos como lo veo yo lo más bacán al super mal utilizado y ahí está con el g-man hinchando la huea como siempre bueno si me salgo la huea eso de eso a eso me refiero hubieron muchas cosas que le sacaron el jugo pero en realidad no tienen mucho sentido con la historia o lo que es portal y otras cosas que podrían haber sido potenciadas en portal por ejemplo eso en lo gravitatorio en el cooperativo portal 2 imaginenlo imaginenlo y y y bueno eso es prácticamente lo que quería refirme del juego había muchas cosas de en cada cámara su dificultad algunas son fáciles otras no pero cuando son difíciles son difíciles son muy difíciles y te cansa y eso cualquier duda o pregunta si no les gustó el video si les gustó no sé cosas así déjenlo en los comentarios en youtube en facebook como quieran y nos vemos en otro video de gameplay let's play un review no sé como quieran chao